Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides suscribirte a Magazine en Español canal para recibir notificaciones de nuevos videos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Continúa la historia de amor de Ande Erchel y Hakan Sabank, una de las parejas más curiosas de los últimos tiempos. La pareja, que compartió su amor, volvió a seguirse en Instagram, disfrutando juntos de las vacaciones. Erchel sumó una nueva a lo que hizo, sin mostrar la cara de su novia. Esta vez, Erchel compartió la serenata que le hizo su amante. La famosa actriz, quien compartió la mesa, donde comieron a la luz de las velas. También publicó los momentos en que su amante Sabank le cantó una serenata. Los agradables estados de ánimo de Erchel no pasaron desapercibidos. Por otro lado, la dupla rompió la regla hace unas semanas y compartió fotos por primera vez en sus cuentas de redes sociales. Al participar en el concierto de Coldplay, Erchel entregó la foto de ella abrazando a su amante Sabank a sus fans. Ande Erchel, quien recientemente agregó una serie de nuevas publicaciones a su cuenta de Instagram. Compartió nuevas fotos de sus vacaciones con Hakan Sabank. Y entonces, sabía que estabas teniendo una cena romántica con Hakan Sabank con velas y rosas en la mesa, pero no pude verlo. Al mismo tiempo, vi a Hakan Sabank dándole una serenata a su novia, pero nunca lo volví a ver. Mientras tanto, se afirmó que los dos tuvieron una discusión y que Hakan Sabank rompió mucho a Ande Erchel esta vez. Según la noticia, se conoció que el guapo empresario preparó esta sorpresa para conquistar el corazón de su novia. Supuestamente, mientras la pareja cenaba, los fanáticos fanáticos de Ande Erchel y Kerem Bursin querían abrazar a Ande. Pero Hakan Sabank se enojó mucho cuando dijo que hicieran las paces con Kerem Bursin. No solo eso, sino que la resistencia del empresario, quien le dijo a las autoridades locales que quitaran el ventilador, generó confusión. Ande Erchel, por otro lado, expresó su incomodidad a Hakan Sabank y dijo que nunca antes había tratado. A ninguno de sus fanáticos. Cuando estalló la tensión entre los dos amantes, Ande Erchel prefirió irse a su habitación. Mientras Ande Erchel casi interrumpe sus vacaciones y pensaba en regresar. Hakan Sabank organizó una cena para rectificar la situación. Está claro por las fotos que Ande Erchel no está bien preparado. No sabemos si esta relación entre Ande y Hakan conducirá al matrimonio, pero incluso la mención de Kerem Bursin molesta a Hakan Sabank. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós. Adiós.